En junio de este año, el diario Perú 21, si un medio de comunicación peruano, le dedica una foto de portada a Andrés Manuel López Obrador. En la foto de portada le pone, como encabezado, perdiste güey. Esto en relación a que Andrés Manuel López Obrador se ha negado a entregarle a Perú la presidencia de la Alianza por el Pacífico. Sí, pero Chile entra, la recibe mientras y la va a entregar en agosto al gobierno peruano. Bueno, esto es muy significativo. Precisamente ayer celebra sus cinco años de haber ganado, lo celebra con momo y platillo. Se hace un autoelogio, se hace un gran evento en el Zócalo, un faraónico evento, un evento al más puro estilo de Elvejo Pri y en el cual, en el cual el rey desnudo habla y dice muchas cosas. Al final de cuentas, habrá que ver qué es lo que sucede. Sí, ya pasó la historia, pero hay que ver cómo la historia lo recuerda. Él habla, él habla de remesas, cuando las remesas las mandan los paisanos que han emigrado por falta de oportunidades en México, oportunidades de trabajo. Él habla de que un obrero gana más de 60 mil pesos mensuales. No dice dónde, porque si lo hiciera, si fuera cierto, que no fuera una gran mentira, porque hay tanto mexicano que emigra hacia Estados Unidos. Habla de que ahora sí, al final de su septiembre, vamos a tener un sistema de salud envidiable. Sí, pero mientras tanto se acumulan las víctimas, las víctimas por muertes de cáncer, de la falta de químicos, por la falta de medicamentos, pero sobre todo, pero solo por la secuela del mal manejo de la pandemia. Destruyó el Seguro Popular y canceló el Insabi ya, precisamente por actos de corrupción. Habla de que se acabó la corrupción cuando él reconoce que Segalmex es un punto de corrupción en su gobierno. Es el ejemplo. Minimiza los demás casos de corrupción, incluyendo los de sus hijos. Habla de que antes México era un narcoestado, cuando hemos visto que casi el 100% del territorio nacional está en manos, está en manos de los narcos. Sí, claro que hay narco gobierno, hay narco gobiernos municipales, estatales y obviamente en el federal, porque él es cómplice. Habla del combate a la corrupción cuando la corrupción, la principal corrupción es el mismo. Pero bueno, al final de cuentas recordaremos ya que se vaya, muchos dirán y aplaudirán, otros diremos, fallaste güey.